Miembros voluntarios de la Defensa Civil han iniciado a registrarse en la referida entidad con manera garantizar los beneficios de ley, además coordinar los operativos preventivos futuros. De acuerdo con las informaciones ofrecidas por el director regional, Juan Pablo Inoa. Sí, nosotros tenemos un proceso a nivel nacional en la provincia de Duarte, precisamente registrando la cantidad de voluntarios que estaban clandestinos. Estos voluntarios que se encontraban clandestinos no figuraban en la plataforma de la Defensa Civil. Y por orden de nuestro director ejecutivo, el licenciado general de brigada Rafael Antonio Carrasco Paulino, se está llevando a cabo en nuestra región, en la provincia de Duarte y San Francisco de Macorís, el registro de cada voluntario en la plataforma. Ya tenemos aproximadamente en el día de hoy 384 voluntarios y oscilamos entre los 590 aproximadamente. Sobre la logística alimenticia y la ubicación en los puntos de socorro de la Defensa Civil, y no ha habido, ya se ha llegado a acuerdos con las autoridades. Cada director de cada distrito y municipio, por parte de la gobernación, se le entregó un diático. Para cada director también se van a tomar en cuenta en lo adelante lo que es la cantidad de voluntarios sobre refrigerio, alimento al mediodía y el transporte, ya que contamos también con todas las instituciones que nos van a facilitar a partir del jueves en horas de la mañana, el transporte, lo que es la camioneta que se va a usar para el transporte de este personal que se va a desplazar diferentes balnearios y puestos de carretera. Yoanel Cordero, NTN, su noticiero regional.